Ya se está grabando y vamos a comenzar. Y lo que voy a hacer, antes que nada, estoy trabajando, como podéis ver, con Photoshop y con Illustrator. Son las dos aplicaciones que voy a utilizar y voy también a realizar una instalación en directo. No la he hecho en este equipo. Si se cuelga, veremos qué problemas tienes. Pero una instalación de una extensión. Una de las cosas que yo quiero que sepáis es que siempre que dibujemos cualquier elemento vectorial dentro de Photoshop, vamos a poder generar, voy a hacerlo ahora de manera muy básica, para que lo veáis. Este vamos a combinarlo con color negro. Y como digo, siempre que yo cree cualquier elemento vectorial dentro de Illustrator, si yo copio y pego dentro de Photoshop, voy a ir a Photoshop y voy a decirle pegar, tenemos cuatro opciones de pegado. Siempre partiendo de qué vayamos a hacer con ese elemento, vamos a poder trabajar de una manera u otra. En este caso, en concreto, si yo trabajo como objeto inteligente, lo que voy a tener, precisamente, son esos vectores para poder reutilizarlos en cualquier momento. Si, por el contrario, en lugar de objeto inteligente, yo lo activara o seleccionara el píxel, acabaría de perder esa posibilidad vectorial que tendrían los trazados que acabo de traer de Illustrator y se convertirían, precisamente, en píxeles. Ya tendría que utilizar las herramientas propias de selección de píxeles para trabajar con ellas. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de utilizar un trazado. Como trazado, directamente, yo podría editar en la paleta de trazados esos vectores que yo he traído. Serían los contornos propios de los diferentes trazados que, en este caso, yo hubiera hecho en Illustrator. Y, por último, como capa de forma, lo que me generaría es una capa vectorial de forma que yo también podría reeditar en cualquier momento cada uno de esos trazados. Voy a mostraros cómo funciona cada uno de ellos y vamos a optar primero por lo que sería una capa de forma. Si os dais cuenta, yo había generado, dentro de Illustrator, estos dos elementos en los que uno tenía color blanco, esto tenía el fondo negro y una línea, en este caso, negra y, en este caso, blanco. Al llevarlo a Photoshop y pegarlo como capa de forma, lo que tengo es una suma de todos esos elementos. Aquí yo voy a poder ahora reeditar o manipular cada uno de los elementos, pero hemos perdido el color que tenía en un principio por la suma, como digo, de todos los colores a la hora, en este caso, del negro, que era el que estaba por encima, a la hora de colocarlo o posicionarlo dentro de Photoshop. Voy a eliminar esto. Vamos a seleccionar la capa. Seleccionamos la capa. La suprimimos. Y voy a volver a pegar. Con Control-V voy a decir que pego un trazado. En este caso, estáis viendo el perfil o el contorno de esos polígonos o elementos que yo había generado dentro de Photoshop y aquí tenemos el trazado que yo voy a poder manipular como cualquier otro trazado que yo hubiera hecho dentro del propio Photoshop. No tendría mayor problema. Aquí ya os digo que simplemente podremos editarlo como un trazado cualquiera. Voy también a eliminarlo y voy a volver aquí a capas. Voy a volver a pegar el píxel. Por supuesto, cuando yo lo active, fijaros que me va a generar una capa que yo voy a poder ubicar o transformar ahora, que todavía tiene una capacidad vectorial, ya que si yo lo hago mucho más grande, como vamos a poder observar, no va a pixelar en gran manera una vez yo confirme que es la posición que quiero. Como vemos, no ha pixelado el contorno. Sin embargo, déjame que lo ponga al 100% para que lo veáis mejor como no ha pixelado. Y, sin embargo, si yo hago otra cosa que es primero pego como píxeles, confirmo, ya tengo ese elemento pegado, daros cuenta que tiene el blanco con la línea negra y el negro con la línea blanca. Y, como digo, si yo ahora, a través de control T o transformar, volviera, perdón, dejadme que restrinja a exacto, volviera a hacer mucho más grande mi objeto, daros cuenta, dejadme que visualice al 100%, como sí que ha pixelado ese borde. Por eso os digo que, cuando pegamos por primera vez, todavía mantiene esas características vectoriales, aunque el final va a ser un rastreizado, pero cuando colocamos ese vector, tiene esas posibilidades vectoriales para ampliar y colocar en la ubicación adecuada y al tamaño que nosotros queremos para no perder calidad en la imagen. Voy a suprimir y, por último, voy a pegar como capa de objeto inteligente. Aquí podría hacer lo mismo que hemos hecho antes, cambiar el tamaño o realizar cualquier tipo de operación. Voy a confirmar, confirmamos que este es el elemento que queremos y, fijaros, voy a irme a Illustrator, voy a cerrar este documento sin guardarlo, voy a decir que no quiero guardar, ya tenemos el Illustrator completamente vacío y dentro de Photoshop voy a hacer doble clic sobre el icono de objeto inteligente que he traído directamente de Illustrator a través de copiar y pegar. Si yo hago un doble clic, me va a decir que al ser un objeto inteligente puedo abrirlo y puedo manipularlo. Simplemente tengo que tener la precaución de una vez haya realizado el manipulado que yo quiera, almacenarlo o guardarlo para que esos cambios se vuelvan a colocar dentro de Photoshop. Si os dais cuenta, me acaba de abrir Illustrator. Esa relación con Illustrator la acaba de guardar. Yo ahora voy a poder seleccionar cualquier elemento, vamos a seleccionar este elemento, vamos a cambiar el color de relleno, por ejemplo, a este y en este caso en concreto vamos a hacer lo mismo. Vamos a cambiar el color de relleno y vamos a dejarlo aproximadamente con este color de relleno. Ya tenemos esa operación realizada, simplemente si yo cierro y guardo el documento, verdaderamente no lo estoy guardando, como podéis observar, en ningún sitio de mi disco duro porque no me ha pedido la ubicación o el nombre con el que le tengo que guardar. Verdaderamente lo estoy guardando dentro de esta capa de objeto inteligente de Photoshop y como podéis observar, se acaba de remuestrear toda la información y se ha colocado y se ha colocado esta nueva imagen o esos nuevos colores que yo había generado. Me están comentando, veo por el chat que parece que hay problemas con el sonido. ¿Tenéis más gente problemas con el sonido o no? Vale, perfecto. Continúo un poco con lo que estábamos viendo y como podéis observar, ya os he dicho que vamos a tener esa posibilidad de trabajar siempre con los vectores como objetos inteligentes y editarlos, si los hemos traído desde Illustrator, con la propia aplicación de Illustrator. Esa comunicación es constante. Voy ahora a eliminar esto y voy a enseñaros que vamos a poder ahorrar mucho tiempo si utilizamos extensiones o utilizamos plugins que podemos encontrar de forma gratuita a través de Internet. Joan os estuvo contando alguno de ellos y os estuvo dando direcciones de web para poder utilizarlos. Entonces, voy a salir de Photoshop voy a no guardar esta operación dejarme que también salga de Illustrator no, Illustrator lo voy a dejar abierto de momento no voy a salir de él. Voy a copiar esta dirección de correo y voy a pegarla en el chat para que la tengáis y esta dirección de correo me va a permitir descargarme un plugin que tiene una serie de iconos de acceso rápido que son de forma gratuita recordar que todos estos archivos que estáis viendo aquí con esos iconos están todos bajo son gratuitos pero están todos bajo una ley de protección de datos que es la Creative Com que me va a permitir usarlos pero con unas condiciones específicas podríamos decir si queréis saber más podéis leerlas pero en vuestro trabajo diario vamos a poder utilizarlas sin mayor problema lo que yo voy a hacer es el proceso que vosotros haríais directamente de primero la descarga de esa extensión directamente como podéis observar se acaba de descargar en estos momentos voy a decirle que me lo muestra en el finder dentro de la carpeta de descargas tengo un ZXP que lo único que va a hacer va a ser abrir una aplicación que normalmente siempre tendréis que tener instalada pero de no ser así aquí la podéis encontrar que es la extension manager tanto del CC como del C6 para instalar directamente este plugin o este archivo en la aplicación que nosotros que nosotros queramos o para la que esté destinada como podéis observar ha abierto la aplicación es en la versión CC yo en este ordenador tengo ambas versiones la CC y la C6 voy a poner el password y a partir de ahí va a hacer las modificaciones necesarias y a copiar o almacenar o guardar los archivos necesarios para poder utilizar esa extensión he cerrado la aplicación fijaros que aquí me da una descripción me dice que es lo que voy a instalar vamos a decirle aceptar me está diciendo como os dais cuenta que también quiere instalarla en Illustrator porque esta extensión en concreto perdón como podéis observar aquí funciona tanto para Photoshop como para Illustrator es por eso que voy a volver aquí voy a decirle que perdón primero voy a salir de Illustrator voy a borrar el portapapeles no queremos conservar lo que hay en el portapapeles y una vez haya salido voy a decirle que reintente instalarlo de esta manera acaba de instalar como podéis observar dentro de Illustrator esa extensión y dentro de Photoshop también me ha instalado la extensión ya puedo salir de aquí y ahora voy a entrar dentro de Photoshop directamente y a partir de aquí dentro de Photoshop voy a poder utilizar esta extensión para trabajar con ella de forma rápida comentaros que cuando nosotros instalamos una extensión cualquier tipo de extensión vamos a poder encontrar el resultado de esa instalación en diferentes lugares algunas de ellas pueden ser como vamos a ver ahora el menú desplegable de ventana donde tenemos las diferentes extensiones ya os digo esta que acabamos de instalar o incluso otras pero también vamos a poder trabajar vamos a poder ver esas extensiones que nosotros hayamos incluido dentro del menú archivo en la parte de automatizaciones está tardando un poco de más en abrir como os digo en este caso esta extensión que hemos trabajado la está cargando porque no me permite ahora aquí la tenemos como podéis observar dentro de extensiones tenemos la que acabamos el blend me que yo la puedo activar pero como os estaba diciendo aparte de aquí cuando instalamos algunas otras extensiones las vamos a poder ver tanto en automatización como en secuencia de comandos muchas de esas extensiones aquí nos están dando el proceso o nos están dando la posibilidad de acceder a ellas en este caso en concreto aquí tendríamos que colocar o acceder a través de nuestro correo electrónico darnos de alta podríamos decir dentro perdón dejarme que ya no sé ni escribir mi nombre estaba dándome de alta y claro me dice que ya tengo la cuenta vamos a acceder y ya os digo a través de la cuenta y el código vamos a ir a a todas las colecciones que ya hay dentro de este plugin que muchas veces se van actualizando como podéis observar aquí tenemos una serie de iconos que nos van a permitir trabajar con ellos de manera rápida voy a empezar por los de la parte de arriba directamente para no extenderme mucho más aquí tenemos este tipo de iconos que simplemente vamos a pinchar y arrastrar como podéis observar hay o sufre un proceso en el cual me va a permitir me va a permitir no en el cual está poniendo por un lado lo que sería el copyright que lo estamos viendo aquí abajo dejadme que lo ponga al 100% perdón aquí podéis ver el copyright que lo tenemos en una capa de texto y luego por otro lado tenemos los diferentes botones como podéis observar aquí en diferentes capas con diferentes informaciones cada una de ellas directamente vamos a poder en este caso cambiarle el color ya que es una capa de forma directa creada aquí pero existen otro tipo de iconos vamos a volver a la anterior venimos a colocar por ejemplo este icono va a sufrir el mismo proceso es decir va a colocar por un lado el documento de texto en este caso del creative.com aquí lo tenemos lo podemos ocultar y ya tenemos aquí también el acceso para poder cambiar el color del icono en este caso a través de los efectos tendríamos que como podéis observar ir cambiando las superposiciones las sombras interiores en este caso voy a editar la superposición interior y vamos a poder este degradado trabajarlo de otra manera o cambiarlo o modificarlo como estáis viendo al modificar el degradado me va a permitir también variar la apariencia como os he dicho es una forma de trabajar los iconos de manera vectorial mucho más rápida que a través de illustrator recordar que como hemos visto y os he comentado antes este plugin también se instala a la vez que lo instalamos en photoshop dentro de illustrator con lo cual también nos va a permitir de manera mucho más fácil con las herramientas vectoriales que tiene illustrator trabajar con este tipo de iconos de manera muy simple ya habéis visto que el proceso de descarga y de instalación es muy básico no causa ningún problema y normalmente pues no nos va a dar ninguna ningún problema a la hora de instalarlo de no va a hacer falta unos conocimientos elevados a la hora de instalar este tipo de extensiones de hecho Valeria comentaba que escuchaba a alguien más soy Joan que estábamos intentando averiguar que le pasaba a Iván bueno yo muy buenas a todos los que los quería comentar es hablaros un poco de como utilizar photoshop para para el pixel art hoy en día se está bueno ya hace un tiempo que se se está poniendo de modo otra vez el tema de trabajar a nivel de pixel sobre todo porque hay muchas aplicaciones más que aplicaciones sobre todo juegos destinados a móvil tanto móvil como tablet y ahora últimamente para web también ya que el html5 nos está dando muchas posibilidades con html5 y javascript pues trabajar con imágenes con bitmaps evidentemente lo más optimizados posibles si buscamos la definición o parte de la definición de pixel art en la wikipedia es el pixel art es una forma de arte digital donde las imágenes son editadas al nivel del pixel es el arte en google image nos saldrán un montón para los que no tengáis conocimiento de qué tipo de imágenes son pues son estas que veis ahora en pantalla en concreto yo ahora me quería centrar un poco más no tanto en las que son más como hub o editor o todo esto de farm village y todos estos que son en perspectivas isométricas es otra es otra técnica donde se puede utilizar muy bien el pixel art pero por ejemplo estas de aquí del pixel art 8 bits que le llaman son este tipo de imágenes vamos a entrar en ellas a ver si entraba aquí pixel art 8 bits si buscamos pixel art 8 bits tenemos más más resultados donde normalmente digamos que el grosor del pincel es el de un pixel hay varias herramientas hay varias herramientas que nos facilitan el diseño para para este tipo de de ilustraciones o de dibujos incluso para poder hacer las pequeñas animaciones y sobreponerlas para ver qué efecto hacen pero yo soy de las personas que piensa que la mejor herramienta es con la que nos sentamos más cómodos y todos los que estamos aquí supongo que en muchos la manera más cómoda que tenemos de trabajar es con con Adobe con Illustrator Photoshop y en este caso por ejemplo yo lo que os quería mostrar es cómo configurar y qué hay que tener en cuenta en Photoshop para poder trabajar este tipo de dibujos o ilustraciones lo primero de todo es que cuando hacemos un documento nuevo evidentemente el tamaño que vamos a utilizar es muy pequeño entonces si yo ahora por ejemplo pongo un tamaño de 20 píxeles por 20 píxeles o ancho por su alto lo que sí que hay que tener muy en cuenta es la resolución la resolución debe estar a 72 puntos por pulgada 72 píxeles por pulgada si sois diseñadores para anuncios o para impresión en papel evidentemente aquí lo mismo que ponéis en los 250 300 puntos pues para este tipo de ilustraciones o dibujos necesitamos que sean de 72 yo ahora simplemente hago un ok se me ha creado un nuevo documento tenemos el lienzo en blanco voy a acercarme y vamos a ver cómo podemos tener aquí la retícula para poder trabajar de una manera mucho más intuitiva si nos vamos a las preferencias aquí en preferencias en general hay dos cosas que hay que tener en cuenta la primera si vamos a utilizar las guías vamos a ver de hecho voy a hacer que se vean antes de nada yo las tengo predefinidas pero vamos a hacer show grid envío ver mostrar perdóname no sé qué traducción tiene rejilla creo que está como la traducción y ahora voy a las preferencias directamente a las las rejillas y fijaros que tengo que me marca cada cuatro cada cuatro píxeles lo tengo aquí en píxeles fijaros que esto por defecto lo tendréis en centímetros muchos de vosotros si no lo habéis modificado nunca esto lo vais a tener en centímetros seleccionamos píxeles aquí tengo puesto que cada cuatro píxeles me hace esta vamos a ver que aquí haya un cero perdón un uno este 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 primer valor nos define estas líneas estas guías de un grosor un poco mayor y estas son las subdivisiones si le hago cuatro fijaros que si le hago cinco simplemente tengo cinco subdivisiones aquí dentro si le pongo cuatro pues uno dos tres y vamos a ponerle cuatro y ahora veréis el porqué de ponerle cuatro esto simplemente es el color yo hay veces que depende del dibujo que o la ilustración que tengamos que trabajar pues si lo que tenemos que trabajar es rojo evidentemente nos será más fácil pasar a un amarillo o un verdoso o un amarillo así chillón para poder diferenciar bien los colores de la rejilla otro valor que tenemos que tener en cuenta es aquí en preferencias en general es este de aquí la interpolación de la imagen más que nada porque es bastante probable que nos interese diseñar nuestro elemento o personaje a nivel de píxel pero luego lo queramos escalar y eso podemos hacerlo siempre y cuando aquí seleccionemos tenemos esta opción esta opción que para los que lo tengáis en castellano ya me he preparado aquí una captura es esta de aquí es la interpolación de la imagen por aproximación eso para todos los que tengáis Illustrator CS6 o inferior porque desde la versión CC a la hora de escalar una imagen cuando cambiamos el tamaño ya lo tenemos aquí el remuestreo lo podemos marcar directamente por aproximación ahora os muestro un ejemplo de cambiar el tamaño a un pequeño sprite y así veréis enseguida como funciona otra cosa a tener en cuenta es que trabajaremos con con el lápiz con el pencil en vez de con la con la brocha o el brush vamos a trabajar evidentemente a un pixel y una de las cosas a tener en cuenta también es por ejemplo cuando queramos borrar si queremos borrar el como esto porque aquello de allí no era una ventana era la imagen que os había capturado para hablaros de ella cuando estamos borrando también hay que tener en cuenta que tenemos pincel y lápiz seleccionamos también lápiz y su tamaño a un píxel y la opacidad al 100% para que cuando podamos queramos borrar podemos borrar bien yo he preparado aquí unos ejemplos como no sabía si tendría mucho tiempo de empezar desde cero un pequeño dibujito el típico o uno de los tres típicos personajes del Space Invader está hecho simplemente con píxeles fijaros que yo he aumentado con la tecla alt en el Mac y con la ruedecita del ratón he aumentado hasta el máximo estoy a 3200% de zoom y aquí es donde puedo trabajar con la ventaja de que la navegación esta pequeña previsualización podemos ir viendo como queda porque si si hacemos esto un pelín más pequeño me parece que más pequeño no me lo voy a dejar hacer así podemos ver y tener una una visión de como queda en pequeño porque cuando estemos trabajando con alguno que sea quizás un poco más grande perdemos un poco la percepción sobre todo al principio cuesta mucho fijaros que aquí yo ahora no tengo la rejilla voy a hacer una cosa voy a mostrar la rejilla ahora os muestro donde está en el punto de menú y luego a partir de este momento utilizaré la tecla rápida que aquí mismo la podemos ver que es show comando y comilla simple el grid precisamente así en amarillo no no el muestreo puede costar un poco de ver y accedo directamente a cambiar el color lo vamos a poner en rojo que así lo vemos mucho mejor fijaros que he hecho el diseño de de este personaje de este marcianito del juego donde su forma es muy simple es así a nivel de píxel si yo esto pongo a su tamaño real haciendo un doble clic en la lupa este su tamaño real es ínfima o sea es pequeñísimo de hecho si no me equivoco hacía 11 píxeles de ancho si hago una selección completa aquí en la ventana de información puedo ver que su tamaño del tamaño del documento es de 11 por 11 o sea está haciendo 11 píxeles porque lo del lo que habíamos comentado aquí de por aproximación el el remuestreo que por qué por aproximación que claro es que supongamos que este esta imagen nosotros la queremos escalar pues mucho más grande porque nos interesa utilizarla para el icono del juego para el background del juego o para hacer un fondo de escritorio para el móvil o de o de un cartel evidentemente tenemos que hacer esto más grande si estuviésemos trabajando con vectores como es el caso que ha explicado Nacho evidentemente aumentamos y ya está aquí lo que vamos a hacer ahora es la imagen primero de selecciono con comando D voy a imagen y voy a hacer el tamaño de imagen voy a cambiarlo hasta aquí que me había salido en la otra ventana fijaros que yo ahora quiero ponerlo pues a en vez de 11 pues a 99 vamos a aumentarlo así fijaros que si lo dejo de forma automática vamos a ponerlo no sé si se llega a apreciar bien aquí confirmarme por favor si lo veis bien se ve totalmente deformado ¿por qué? porque aquí a la hora de aumentar el escalado lo que está haciendo es el remuestreo está poniendo información de más entre píxeles evidentemente no es lo que nos interesa si hago un ok y pongo esto al 1% y escondo bien ahora sí que ah perdón porque precisamente en las preferencias yo ya tengo marcado que estuviese así si lo dejo en bicúbico lineal hay automático deshago el cambio y vuelvo a hacerlo tamaño de imagen automático vamos a poner que esto lo haga así de grande ok y aquí podéis ver el resultado eso es lo que hay que tener en cuenta por el tema de las preferencias por aproximación qué pasa que evidentemente para hacer este este personaje a nivel de de pixel ha sido tan simple como dibujarlo por ejemplo vamos a hacer una cosa lo voy a redibujar por encima con otro color y fijaros que realmente este sí que es verdad que cuando ya vas trabajando sobre ello por ejemplo esta misma tarde estaba preparando entre esta mañana y esta tarde me preparaba unos cuantos ejemplos que ahora os acabaré de mostrar y al principio estaba con la rejilla y al cabo de un rato ya ni utilizaba la rejilla porque ya te adecuas un poco te acostumbras y es mucho más ágil pues había preparado este personaje pues había preparado este otro que es uno de los fantasmas del Pac-Man porque más que nada porque fijaros que este es su tamaño real escala 1 a 1 100% aquí arriba a la derecha en el navegador podemos previsualizar como como se ve a ese tamaño y ahora voy a acercarme y voy a mostrar la rejilla la tengo en rojo evidentemente bueno aquí como tiene un efecto lo se lo pongo en verde lo podemos ver mejor aquí ya he trabajado con diferentes capas para poder poner los ojos los ojos están por separados algo tan simple como voltear los ojos en la capa lo que he hecho es en edición transformar y hacer un voltearlo en horizontal y con solo ese efecto ya tenemos si os fijáis en la previsibilización de aquí arriba a la derecha cuando ya tendríamos dos fotogramas para pasarle al programador que los utilice en el en el juego y luego una de las cosas que sí que hay que tener en cuenta es este pequeño bisel que hay aquí a la izquierda este borde más clarito lo único que he hecho es poner un una pequeña línea a un gris al 100% y perdón a un blanco de hecho esto es totalmente blanco normal perdón al final he puesto el gris es que he estado haciendo varias pruebas he hecho el gris al 50% luego simplemente le pongo que me tenga en cuenta la luminosidad que pasa que luego sobre este rojo tenemos este este reflejo en el lateral que hace que sea un poco más que cobre un poquito más de vida este otro ejemplo es de un de un de un post que he encontrado de un manual que hablaba precisamente de esto de cómo hacerlo y aquí está por por capas luego luego en la cuenta de de facebook postearé el enlace de donde he sacado este documento que aquí podría descargar el PSD y luego sí que lo que he hecho es trabajar ya tenerlo preparado por si no nos daba tiempo a trabajarlo he preparado esta pequeña nave donde vuelvo a mostrar la rejilla fijaros que lo único que hay que tener en cuenta en este caso yo tenía claro que quería que fuese una línea central y luego ya es simetría por un lado y por otro no hay mucho más trucos a tener en cuenta o o algunos tips fijaros que si me acerco más hay una diferencia de color entre estos dos azules esto que es lo que con esto que es lo que conseguimos pues darle un poquito más arriba podéis verlo aquí un pequeñito arriba podemos o sea son esos pequeños toques y a nivel nunca mejor dicho a nivel del pixel que por ese pequeño cambio de tono ganamos y le damos un poco de volumen al elemento fijaros que aquí os he preparado este os he puesto aquí el turbo fijaros que si voy haciendo así esta previsualización la veréis mejor si os fijáis aquí arriba donde podríais ver una pequeña animación de la nave cuando está en en funcionamiento luego con unos píxeles más ya podríamos tener una una potencia más cuando la nave pues va más rápido disparos aquí he hecho y he jugado con lo mismo un pequeño cambio de color para que gane un poco de profundidad disparos más más potentes otro tipo de disparos bueno evidentemente esto a nivel de programación luego se decide que ese tipo que este pequeño disparo pues tiene más elimina más vida del oponente o con un solo disparo lo elimina pero eso ya es cosa de programación que podríamos hacer con html y por ejemplo el disparo 2 mejorado luego ya por ejemplo podemos tener el mega disparo que es cuando o la bomba típica que podemos ver en muchos de estos tipos de juego y ahora por ejemplo vamos a mejorar la nave fijaros como con unas cuantas líneas más ahora voy a os muestro y os elimino para que podáis ver que lo único que he hecho es añadiendo 4 píxeles más bueno 4 de 4 son serán 20 píxeles más pues ganamos entonces ganamos en que hemos mejorado la nave por decir de alguna manera una cosa a tener en cuenta cuando estamos trabajando este tipo de de ilustraciones o dibujos es precisamente esto que tenemos aquí a la izquierda estos cambios de tono de mostrar jugar con la iluminación es lo que hace que podamos tener un poco de profundidad y que parezcan un poco más real de los personajes fijaros repasando un poco y para no extenderme mucho más en el tiempo los dibujos en sí es cuestión un poco de práctica lo ideal y lo que aconsejo es por ejemplo este cuando en el momento que lo he hecho no recordaba exactamente cuáles eran sus proporciones lo he buscado en google image me lo he puesto en la otra pantalla y lo he ido dibujando para reproducirlo o sea que igual que este copiar para tener claras las proporciones lo podéis hacer para ir cogiendo práctica con este tipo de arte lo único que tenemos que tener en cuenta para tener Photoshop preparado para ello es el tema de la rejilla utilizarlo para saber dónde tenemos que acceder que simplemente es las preferencias de aquí la rejilla fijaros antes os he comentado si yo pongo aquí que las subdivisiones sean 5 las subdivisiones no nos llegan realmente se nos van no cuadran no nos están cuadrando al hacer estas que sean 4 y estas que sean 5 fijaros que aquí en el ojo por ejemplo la parte negra no estamos viendo coge esto de aquí tenemos aquí una subdivisión y este pixel la tenemos en varias subdivisiones por eso sí que es importante que cuando preferencias cuando hagamos estos valores definamos estos valores como mínimo sean iguales bueno como mínimo pero como máximo sean iguales que aquí podemos tener 2 y así nosotros ya nos nos vaya bien pero ventaja de hacerlos iguales pues que realmente vamos al pixel podemos cambiar el color por el tipo de dibujo que estamos haciendo y luego a la hora de trabajar pues trabajar con lápiz a nivel de pixel un de un pixel a ver también podemos trabajar con dos píxeles o sea depende de la ilustración que estemos haciendo evidentemente aquí pues el dibujo lo podemos utilizar este tipo de de lápiz para para rellenar un espacio de color pues mucho más grande y a la hora de borrar pues igual tener en cuenta de utilizar el pincel en vez de la brocha porque fijaros en la brocha que nos hace como una curva tenemos un ángulo recto y nos hace un arco porque estamos en brocha entonces la goma de borrar el borrador utilizar también el pincel el lápiz perdón el pencil el lápiz para poder eliminar ahora es que no estaba eliminando esto por ejemplo si este ojo puedo ir eliminando el ojo pero de forma de forma al píxel y no mucho más si Nacho si quieres pasar al turno de preguntas si Joan hola 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 si me escuchan si hola hola si 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 me escuchan si ok entonces ok voy a continuar un poquito pasados de de tiempo pero son apenas diez minutos para seguir explicando voy a verificar que me estén escuchando ok ok entonces ok estoy verificando que me escuchen por favor me confirman en el chat ok perfecto vamos a continuar con nuestra charla de los pinceles digamos que en este caso creamos un pincel y lo aplicamos a esta forma con la opción de dar doble clic sobre el pincel y cambiar el tamaño del pincel directamente desde acá de la apariencia del pincel bien voy a decirle que lo le aplique a estos trazos pero es que puedo hacer más con los pinceles la verdad este tipo de pincel es muy muy interesante pero puedo hacer más con este tipo de pincel voy a mostrar un ejemplo acá y es una técnica que se puede utilizar para hacer ilustraciones hiperrealistas que es crear un pincel pero que tenga un que sea una combinación de varias formas explico tengo una elipse voy a escalar esta elipse voy a dejar más pequeña y acá al pincel exterior a la forma exterior perdón voy a decirle que la opacidad es de cero si activamos aquí ver contornear fíjense tenemos dos dos formas en realidad entonces voy a utilizar esta herramienta que es la herramienta de fusión y voy a hacer que esta forma se funda con esta otra forma o sea que esta elipse se funda con esta otra elipse me va a aparecer un cuadro de diálogo donde puedo especificar cuantos pasos voy a decirle así rápidamente que son ocho pasos y recuerden el objeto que esta adentro la elipse interior es sólida color negro totalmente sólido la elipse exterior es negra pero con una opacidad de cero por ciento voy a crear el pincel arrastrándolo aquí al panel de pinceles y voy a decirle que este es un pincel de arte y ok importante en método de colorización voy a activar que tenga matices vamos a ver como funciona este pincel voy a alejar un poco del área de trabajo activo la herramienta pincel y fíjense lo que tenemos acá bien para que es útil esto les muestro un ejemplo de una aplicación de este pincel y paso a la última parte y es esta tengo acá una ilustración que hice hace algunas hace algunas semanas de una una tablet un lápiz listo vectorial comando oye utilicé aquí algunas mallas pero en este punto yo necesito hacer un brillo aquí sobre el sobre el botón del estilus simplemente voy a utilizar el pincel que acabo de crear mírenlo aquí en el panel de pinceles si observan el efecto es absolutamente increíble es muy 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 práctico trabajarlo puedo agregar más realismo si simplemente le bajo la opacidad y observen el resultado final entonces es una aplicación práctica de este tipo de efecto con los pinceles tenemos por acá otro tipo de pincel que es el mismo tipo de pincel de arte perdón pero voy a crear un pincel a partir de una herramienta que poco utilizamos en Illustrator que es la herramienta lápiz simplemente voy a hacer una figura aleatoria acá listo voy a hacer otra figura por acá totalmente aleatoria y ahora voy a seleccionar esta figura voy a dar clic derecho sobre la figura y le digo promediar es otra de las cosas que poco utilizamos en Illustrator promediar es todos los píxeles por favor alínelos en el eje horizontal voy a decirle que ok y fíjense aquí tenemos como una cuerda voy a volver a hacer esto con esta forma y voy a decirle que promedie y nuevamente en la horizontal ahora estas formas las voy a convertir en pinceles entonces clic sostén y arrastro voy a decirle que es pincel de arte importante aquí el método de colorización va a ser matices o sea que el pincel esta forma a pesar de que es negra va a tomar el color que tenga en este momento el trazo de contorno decirle que ok y voy a hacer lo mismo con la siguiente forma que tenemos abajo pincel de arte y activo matices y ok bueno veamos a ver que pasa si selecciono esta forma y le aplico el pincel interesante muy bien pero veíamos que le habíamos activado aquí a este pincel matices para que sirve voy a dar clic en el color del contorno y voy a seleccionar un color para contorno entonces automáticamente me toma el color del contorno en la sesión pasada hablamos de apariencias o sea que un objeto puede tener varias apariencias sencillo puedo seleccionar esta forma ir a mi panel de apariencias y decirle que quiero crear un nuevo trazo para este objeto ese trazo voy a seleccionar color negro vamos a ampliar acá para que vean que efectivamente se creó un nuevo trazo encima de los trazos seleccionados que es negro pero ese nuevo trazo podría tener igualmente aplicado otro pincel igual podría tener otro color entonces observemos que es una forma de añadir efectos artísticos sin mucha dificultad a nuestras ilustraciones incluso podemos hacerlo a texto voy a mostrarles un truquito muy interesante con las apariencias y es yo quiero aplicarle esto es texto quiero aplicarle esta apariencia a este objeto sencillo selecciono el objeto perdón selecciono la apariencia observen este cuadro que tenemos aquí arriba simplemente arrastro ese cuadrito sobre el objeto y veamos el resultado totalmente editable esta mujer parece no ser parece cero no una mujer de cero en conducta sino de 10 texto totalmente editable en belleza totalmente editable comando Y listo finalmente con los pinceles podemos y este es uno de los pocos casos conozco actualmente tres casos donde tengo que convertir el texto a contorno en Illustrator y el caso es necesito convertir este texto en un pincel de arte y aquí tengo unos trazos ya predefinidos que tienen cierto grosor cierto perfil voy a seleccionar los trazos y voy a darle clic al pincel entonces como pueden observar pues pueden lograr efectos muy muy interesantes con los pinceles bueno en otra oportunidad les mostraré ya más detallado que como puedo hacer que esto realmente tenga coja más las formas del objeto o sea hacer un caligrama con un poco más más elaborado pero igual se puede se puede lograr y bueno esta es nuestra última presentación de de PSD viernes muchas gracias por participar estamos en fiestas decembrinas y pues me queda solamente desearles vamos a ver voy a hacer con apariencias voy a arrastrar esta apariencia aquí arriba está algo lento una feliz navidad para todos gracias Nacho por la ayuda estamos en contacto por favor practiquen afilen el hacha recuerden que estas conferencias quedan quedan grabadas en PSD user Nacho te doy paso muchas gracias gracias Iván Iván gracias Iván gracias Iván Iván cierra el micro por favor Iván cierra el micro por favor perfecto perfecto ya no ya no ya no me oigo con con eco bueno si queréis alguna alguna consulta estamos ahora en la parte de de preguntas recordar como como decía Iván que todas nuestras dejarme que voy a parar de grabar esta sesión en Gracias por ver el video.